Entre sombras De estar contigo Más libre o castigo Nunca sentí Hasta no debo pensar Que la vida va a estar Sólo y sin ti No olvidaré Que este amor de los dos A los dos se nos fue Sin razón Sin razón Con el alma El cuerpo presente Sonrió a la gente Lo mismo que un cuento Desde luto Por dentro y por fuera Está la bandera De mi corazón De sufrir Me encuentro cansado Sin verte a mi lado No sé Y sé Y sé Sin poderme arrejar O a los queridos Gritar Perdóname Perdóname Que este amor de los dos A los dos se nos fue Sin adiós Sin adiós Sin adiós Sin adiós Dsl pads insists No No Cuíd chifr No 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 No